Eres reina de las flores Quiero mucho Azucena, regálame tus amores para compartir mi pena Eres Azucena blanca, mi motivo y mi razón, mi motivo y mi razón Por favor, tenme confianza, te amo con loca pasión Si me das una esperanza, yo te doy mi corazón Azucena, regálame tus amores Azucena, regálame tus amores Si quieres que te lo pida, te lo pido arrodillado Con violín, tinta y carana te venimos a cantar Te venimos a cantar Eres la flor más galana, nadie te podrá igualar Azucena, si tú me amas, nunca te voy a olvidar Azucena, bella, flor, blanco, lirio de la fresa Blanco, lirio de la fresa Como tienes nuevo amor, demuestras mucha grandeza Sabes que al mejor licor se eleva la fortaleza Sua 1080p, la blanca, garante, carana te arrodillado Con la tierra, una granada, alemanasandise Las otras cosas, las cosas Recibunden, te derrotar El amor, es un granada, nadie te puede arrodillado En siанный, no te puede arreglar C efectivamente te interaccionar